Seis años de libertad vigilada fue la sentencia que recibió el adolescente Luciano Pitronello, quien en 2011 trató de poner un aparato explosivo en el frontis de una sucursal bancaria y resultó seriamente herido. Veredicto que dibujó una sonrisa de satisfacción en el rostro del joven. Pero sobre todo está satisfecho porque no fue él considerado como terrorista, que era lo que a él le preocupaba porque él nunca, y así me lo señaló, nunca le quiso causar algún perjuicio o alguna lesión o un temor a alguien. O sea, él sí en todo momento me dijo desde un principio que él no se siente ni quiere ser ni quiere que sea sindicado como un terrorista porque no lo es. La que tendrá que determinar en definitiva si en este fallo ha existido una infracción de ley o se ha aplicado correctamente el derecho. Por supuesto la defensa considera que el fallo se encuentra estrictamente ajustado a derecho y que es un fallo que por el contrario debería confirmarse en la corte. Distinta es la opinión de la contraparte, que no estima que la decisión del tribunal sea la correcta. Bueno, nosotros una vez que tengamos la copia íntegra de la sentencia, como insisto, solamente se le dio la parte resolutiva, vamos a darle un estudio completo y sin duda, como ya se ha adelantado de alguna forma, existe una prevención tanto en el veredicto como en el fallo propiamente tal, que sustenta la posición del Ministerio Público y en ese sentido hay antecedentes suficientes para interponer un recurso de nulidad por un error en la aplicación del derecho. No hay que extrañarse de que el Ministerio Público esté anunciando este recurso y que efectivamente lo deduzca porque ese es un derecho que ellos tienen. Recurso de nulidad que será presentado dentro de los próximos días ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el fin de anular el juicio. El gobierno reaccionó inmediatamente, desestimando la sentencia y las razones de los jueces para emitir su veredicto. A juicio del jefe de gabinete, los delitos cometidos por Pitronelo infringieron algo más que la ley de armas. A nuestro juicio, cuando se coloca una bomba que acreditadamente tiene la capacidad de causar mutilaciones severas en una persona, como se las causó desafortunadamente a Luciano Pitronelo, se está colocando precisamente para causar el temor en todo o parte de la población de ser víctima de un delito similar. Así se escribe un nuevo capítulo de esta historia, que a pesar del dictamen del tribunal, todo indica que aún faltan trámites para que llegue a su fin. Andrea Fondésauer, CNN Chile.